Bueno, muy buenas chavales, que pasa aquí Commander, aquí estamos en el segundo directo de hoy de Counter Strike, vamos a jugar unas partiditas con amiguetes y vamos a ver que tal en cuanto media comenzamos voy a ir poniendo el enlace por Twitter Perfecto, y voy a ver como siempre que me vea y me escuche, vamos a ver a ver que tal en cuanto media comenzamos ¿Por qué no te tengo en Steam? Si te han mandado antes, es petición de mixta Porque no te voy a ir, no me voy a ir al mes Pues agregame, ¿no? Joder, perfecto Que destino está cerrado Dale a shift y al tap El tapolator En vez de darle a al tap Vamos a ver Eeeh, chiquillo Hola chiquillo Pasooo neighbor Estamos en directo, nudos. Estamos en directo Tete Coda mia ¡N! Vale, ya debería estar todo bien, vale. Os invito. No, esto se ha quedado de todos mis fans. Toda mi gente. A ver si ahora viene Dani o Víctor. O los dos, ¿sabes? O los dos. Vamos a jugar competitivo. ¿Qué queréis jugar? Lo mismo de antes. Vámoslo. Vale. Jugamos un par de estas si queréis y luego le damos al casual. Al competitivo, tío. Competitivo, tío. Hay que salir a nivel 3 ahora para poder jugar. El casual es eso, que si te matan ya tienes que esperar. Sí, el de toda la vida del counter. Tío, pero es que eso es un bug. Pero las rondas son súper cortas. Si soy malo, me matan a la primera y además tengo que esperar. Así no quiero, eh. Es el mejor modo, con diferencia. ¿Es el mismo agarrado o...? No, ahora es otro. Toma. A la parte general. A ver, un segundo. Vale. No mal que me he dado cuenta porque creo que no se estaba viendo el juego en el directo. Con los terroristas. Ahora sí, vale. ¿Es donde vamos? ¿Anti? Eh, sí. Anti, anti, vamos. Anti, anti, anti. Anti, anti, anti. Eh, qué cabrón. Ah, ah. Ya me han matado, tío. Ya me han matado. A ver. Me han hecho en cabeza, tío. Anti terrorista. No, 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 no. Me han matado. Me han matado. No, no, me han matado. Me han matado. Puta puta. Me han matado. Puta puta, eh. Hay franco, aquí. Es una desarmada. Eh, sí. Ah, hay que llevar. Puta puta. Otro, coño. Voy yo primero, en plan, conejito de ahí, así. Es mi conejito. Por detrás, tío. Me trae que mi madre, p dónde? 013000, cabrón. Dios. Dios, me han follado vivo. Yo. Me mando una especie de escopetazo o algo así raro a la... Me también. Gracias. Dios. Otro. Que cáncer de arma, tío Toma Salí, salí, que tenis ospes allá afuera Pero que cojones Está matando siempre el mismo tío con lo mismo Es como una escopeta, pero a la larga distancia Es como una escopeta, pero a la larga distancia Mató a uno Ten en cuenta que aquí casi todas las almas matan de un tiro en la cabeza Ya veo ya Damián no, Damián está estropeado Yo es que creo que no le doy en la cabeza nunca Las nuestras son de De foge Por detrás, que guarro sujo Cómo te gusta por detrás Se llena Sal, 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 sal Sal, 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 sal Me da, me da, me da Agacha, agacha No, tío, es que me vienen, me vienen Me vienen para yo, me vienen Hola Me apareció un tío en la cara, chaval Tío Estoy en su respawn Algo todo aguanto aquí Yo me he metido, a la que iba Vamos a un niño 3 Bueno Le voy a hacer la 3, 14, 27, vale Me ha matado Es que cuando un subfusil como la UMP que te dan al principio A largas distancia no va muy bien No, este mapa a mi no me gusta mucho porque si te quedas atrás Y si vas con los subfusiles la llevas clara, chaval Pues yo voy con un subfusil, ¿qué pasao? Fuck Toma He matado aquí En la casa de un barco, tío No sé ni como me va a salir No, me he matado Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere No me maté, no me maté, no me maté Podemos hablarlo, podemos hablarlo No, tío, no No, 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 no Uh Uh ¿Qué se me hace cargar? Toma, me roba Tengo la AK, tengo la AK Muere, no, tío, no, no, no Con el AK, ve, tiro a tiro Tiro a tiro, me da, me da, me da, me da Eh, tipo, la espalda aquí es sucio El raspón, eh, el raspón Raspón, maldito raspón Toma, venga, acá afuera ¿Ahora? ¿Hola? Toma, 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 toma Le he dado 5 balas y no se ha muerto Me lo ha puesto, en plan, 5 impactos Ah, ah, sí, 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 sí Tranquila, tranquila Tengo una grapadora, en vez de una pistola a tu Mierda, tío Ahí 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 Es que estoy encerrado Me, me, me ponía aquí un tapón Mierda, voy yo a la vuelta No, tío, dio un golpe Ah, yo creo que me quedaba por cabida Fuck Me lo mato Te dice lo que te quitan Cuando te matan Sí, ya veo Sí, ya veo 104, estoy impactado La cosa es, aprovechar una pelea de un compañero tuyo Y se acase hace el último segundo Toma, copa, top Dios Yo queda bien, eh, me da ¿Cuatro? No, 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 no Eh, así es sí que juego con teclado Todos los shooters en PC que juegan los con teclado Que soy un manta, eso no lo discuto Sí, tío Puto, ángel, tío, en todos los directos No hace más que el capullo en el chat ¿Por qué se lo coge? ¿Qué dices? ¿Por qué no se lo coge? Eh, se lo he dicho Ángel, que sepa que todos tenemos el counter O sea que estás tardando En la oferta de cinco pavos Se acaba dentro de poco Porque dice dentro de poco Y dice, no me vuelve a ir Exacto Me he metido tantito risas El mismo mapa, tío Yo lo he votado, creo Pues no sabía cuál es No se lo he visto No se lo he visto Cuando no podemos Antes de no ver Con la avanza de aterrraba Otra, una pena venta Eh... Se me quedó A ver... Qué me pasa eso aquí Y no me muevo Fue que empezó la partida Yo había muerto, y esto me había movido A la jopar Pues nada, tú en el pecho se ha matado Vale, hay que ir a la cabeza Claro, claro, claro No te balas El pecho no haces daño, tú Es que esto es peor que una grapadora La grapapolla Muere, 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 muere Vale, me he matado uno Me he quedado sin balanza Lo ha grabado Uno por la derecha No, Dios Dios Estaba en movida Pura movida Un tío que me ve a través de las paredes Para, 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 para ¿Pero quisiera un compañero mío? ¿Que haces un compañero mío disparándome? Lo vuelo La presión Esto, tío, me ha empezado a bajar la vida y nadie me estaba disparando Una puta, tío Me encanta como el espillo de espaldas Pero no se me va Si se os para de streaming en el móvil Pues es por vuestro internet Así que yo no puedo hacer nada Porque cada vez que he disparado tengo rojo alrededor mío Creo que eso es cuando vas toshetado Que como que aguantas un poco más, creo Creo, eh No haga mucho caso que de este modo Juego más bien poco Me tiene un fregado En una casa de enmedia, tío Ah, tío, eso está ahí una caja Es que empieza a dispararlo Miren, 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 miren Miren, puta parejita, tío Dios Aquí la gente tiene una puntería Y no se hace ni idea No, es que este juego es pura puntería En un Call of Duty Puede ser menos puntería Y si empieza a disparar el primero Seguramente puede ser Ha robado al jabota Ah, ¿querés tú? Está ahí parando uno de estos Buenas, Carlos Crespo Buenas, Carlos Crespo Eh, pues no sé Un buen señor que ha decidido pasarse por el directo Hola, buen señor Acabo de morir No, a lo mejor no es un buen señor A lo mejor es un hijo de puta Pero bueno Es un hijo de puta Nadie lo sabe más que él Hijo de puta Que me vienen por detrás Puto por culo Pero que siempre me matan por la espalda, tío Me ha matado Dios, que malo soy Me cago en la puta Soy el líder del equipo O sea que Lidero de un equipo que más es No sé No sé Para que te voy a mentes No sé No sé Ya Este pasillito es el pasillito de la muerte, chaval. Sí, 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 pero... O sea, me acabo de fundir a tres en un momento, tío. Esa va a tocar esa, tío. Yo me acabo con un KS de arriba. Acabo de acomodar a un amigo mío, pero no se dañó. Dios, venga, sí. Venga, 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 venga. No, mierda, sí. Estoy acá en la muerte, tío. ¡Hala, qué malo, qué malo! ¡Qué malo el pavo que acaba de matar! Me ha dado tiempo a recargar y matarle tranquilamente. ¿Hola? ¡Esto es yo! ¡También me ha matado! ¡Como es un rifle! ¡What the fuck! No, tío, me ha robado. No, 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 no. Vale, vale. O sea, cago de limpiar nuestra zona de respawn y no me da ni clean. Joder, pavo. Aparezco al lado de... enfrente de un tío. Ya voy con las putas escopetas, que son un cáncer en este juego. Si le pones un cáncer a un cáncer. Cáncer bueno o cáncer malo. Cáncer de... cáncer de astroides. Venga, 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 venga. Menos mal que aún no he llegado a frangoteador porque si no llega a ver... Sí, sí que hay una que lleva porque a mí me ha matado dos veces. No, que aún no he llegado yo. No, 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 no. No, 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 no. Es que sólo a mí se me ocurre pasar por el puto medio del mapa con una escopeta. No, porque me sale listo del... Muy bien, se me ha salido el puto juego. O sea, se me ha salido del escritorio. Coño, o sea, me sale el área de dolor, en plan por donde me están disparando, un círculo. Si, eso se supone que es porque si te sale un círculo es porque tienes resistencia a esos disparos. Porque igual has hecho alguna racha o no. Hasta ahora has roto yo. Mejoraría que es por eso. Me has salvado la vida, no se como. Eso yo creo. Yo he salvado la vida a alguien, no se si era tío. Toma. A mi no. Dios dios mio. Pero es que mira la arma es esta. Me han dado una arma que es... Se me están atra... Se me están atrasantando mal las escopetas, chaval. Toma. Me lo estoy marcando, chaval. Que van. No se matar con escopeta. Toma, escopeta. Tracoteado, ya tengo tracoteado. Yo también. Lo puedo conseguir. No puedo matar. Me he matado entero con fusiles. Que puto cáncer. Que puto cáncer. Yo con el franco a tirar no puedo. Te voy a bajar la sensibilidad, tío. A ver si me asco ya. Además, te quedé ahí puto asco. Tío, franco tirado si es la cosa. Doble baja con el franco. A mi me gusta mucho. Me has quitado el liderato. Que iba primero yo, venga. Apaga bueno. Nubasos. Que no se dispara con el franco. No vale, tío. Autorio. Bueno, voy por la metrallera. T tears en nuestro respawn, tío. Vale. Hay un tío que va ya con el cuchillo. Hicca el azul, ¿no? Sí. Vale, voy por las pistolas dobles. Por la derecha hay dos tíos con pistola, o sea que son fáciles de matar. Aún sé que lleves un jacoteado como no. Vale, hay otro tío con un cuchillo. Esto le queda poco ya. Me he dado un tiro, chaval. Es imposible. Con última pistola creo que voy. Aquí no se puede apuntar, en plan, mejor, ¿no? Estando quieto es como mejor se apunta. Bueno, pues he quedado cuarto, no ha estado mal al final. He quedado quinto, chaval. 28-27. He quedado segundo de mi grupo, madre mía, paio, hombre. Votar otro mapa. Eh, safe house si queréis, está bien. Pues yo le doy a monasteria, por ocasión. Safe house es bastante... es también bastante caótica. Madre mía. Vamos a ejercer. Ay, Dios, que se me sube el cuadrito. Buenas, Enrique Clorindo. Ya que estáis por ahí, por el chat, decirme si se escucha, si se ve bien y todas esas cosillas. Menos mal que no nos están viendo a la foca. Pruebenlas correcto. La serie que me acabo de hacer con el francotirador, no da ni un tiro de 30. Me he dado a sentir terrorista. Me he dado a sentir terrorista, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, es el mismo que antes. Es la primera... Es la primera partida, hombre. Es la primera partida, hombre. En este mapa me gusta. En la casa, chaval, se lían unas. Importante. No quiero entrar. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Hostias. Ahora me han robado dos. Están subiendo. Está en el piso de arriba de la casa hay alguien. Vale, lo he matado. Hola, hola, dos. Hostia, toda la triple. Toda la triple. Bien riquita, bien fresca. ¿Le he matado al armario? Una sola fresquita. Hostias. Ya no pienso salir. Tío, tienes que abrirte a nosotros. Solo se puede ir por la casa, ¿no? Y bueno, y delante y detrás de la casa. Vale, gracias, Asiar, por comentarme que todo va bien. Estoy irreconocible ahí, por favor. Mira, me han dado como mandaca de la buena, chaval. Creo que todavía no ha matado nadie. Correcto. Bueno, tenía que morir ya. 5-1. Vale. Estoy a toque. No. Mira, me encuentro gente, tío. Me he matado el mesurra. Lo mejor es estar en la casa, ¿eh? Sí, sí. Estoy todo el rato, ¿eh? Pues ahora mismo, si bajáis, por favor, me ayudáis. Porque están entrando varios. Hay varios en la puerta suya. A cuchillar, eh. Cuidado, dentro, dentro, en el pasillo, en las escaleras. Tú dispara, tío. A lo mejor te llevas una aquí, de grande. Toma, cocheazo. Oh, tío, que se agache. Me pone nerviosísimo. ¡Eh, eh! ¿Qué hacéis parando a un amigo? ¡Ah, no! ¡Ahí está detrás Pargalo! ¡Opera! Jajaja Jajaja Es nacido de espaldas. ¡Ahí o! Es nacido. ¡Ah, no se puede subir por aquí! ¡Hola, hola, hola! Jajaja Ah, me lo llevo yo. ¿Qué caís ellos? Los quecéis viendo en directo, os recordamos que llevamos jugando al counter muy poco. Como de hecho, Jorge lleva jugando al counter por media. Jorge, ahí. Ya, ahí se lleva 2 minutos. Bueno, también. Ya, venga. La cosa es que yo hacía una escopeta y me quedé hecho el paso No sé qué, no sé qué Puta, tío Ah, pues lo, pues lo, pues lo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Man... Man, que pierda Bien Me has quitado Me he matado a una Vale Vamos a ponernos un ráfaga A ver, dos No, 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 fuera, fuera Puta, puta, que estés Uff A uno de vida que me he quedado tú Casi me matan con cuchillo Qué bien sé cuál es el truco Eh, eh, venga, venga, venga No, no, muere, 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 muere Voy segundo Toma, entonces lo hemos hecho con esto Si ganar en directo sería muy épico y se merecería... Un like Nada, no se merecería, no En verdad Uso Wallhack ¿Qué dices? Me sumo la cara Me sumo la cabeza Y está el enemigo en el techo ahí vaciando El puto ángel es un troll de mierda, tío Me está diciendo que por qué no apunta Dany Dany Métete ahora A jugar Bien Yo creo que van a ca... O sea, si me meto en Surrepound, ¿cambia? No Los Call of Duty No Te acabo Te acaban petando el culo porque además son invencibles al principio Eh... Veo... Lo he intentado pero no me ha salido Yo a veces cuando... Intento meterme a verlo todo lo que... A ver lo que aguanto Me meto e intento matar todo lo que puedo Su... Ya sale, ¿no? Cuando disparas, a veces ¿Sabes qué? No 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 O sea, hace un fallo del aim Ah, pues gracias, Iván Porque no tenía ni idea Este juego es súper divertido No lo encuentro a gente Cuando lo encuentro, me mata Me está persiguiendo ahí un cuchillo Qué loco, tío Pero que... Que me he recorrido y pedido un mapa de sal Muy bien Disparando No demasamos Vale Mi tercero Uff, chaval, casi me degradan Con cuchillo Venga, 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 chaval Qué tampero Ah, 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 ah Ah, 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 ah Voy primero, me cago en la puta No me había dado cuenta Oh, qué tensión Tú, tío, lo estoy dando en todo el cuello Y no se mueren Si gano, sería la primera vez que gano este modo de juego Y si no habrá que seguir, Juan ¿Cómo? Fuck Mierda Segundo Eh... Dani, no llames Bueno, estoy bien ocupado Puede llamar escape, si quieres Venga, 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 venga Venga, venga, venga Saltad, venga Venga, venga Acuérdate un rato Trickshot No, no, no Que manca Que manca Uff, menos mal Se me la roba El puto Casi te salvo Hacerme carrito Me cago en la puta No No Ayudadme con este tío Gracias que no haya sido Que Dios te lo pague Con muchos hijos Te lo mato con la AK tío Soy la cosa más que no saque Puede llamar una vida Estos pueden llamar una vida Eh, así es Las llaves son simplemente Comprándolas Las cajas Si que te las van dando En partida random Pero las llaves Tienes que comprarlas, vale Los euros y tipo ¿Qué llaves? Eh... Las llaves para comprar Eh... Porque se te dan cajas Y puedes comprar llaves Para... 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 Y... Y la gente lleva un vicio Increíble Ah, 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 ah Te puedes sacar un cuchillo de oro Que lo puedes vender Por 300 pavos reales Ah, pavos reales Sí Me he hecho gracia a mi mismo Soy yo Venga, venga, venga Ay La buena pavos reales Sí, me he hecho gracia a mi mismo Bien Dios ¿Por qué me he matado? La robas Vale, estoy en la metrallidad Un golín Voy segundo El tío va a un arma por delante Mía Mía, mía, nooo Ah, te lo robas A ver, con quedar segundo Me conformo O sea, es lo que se dice Cuando ya sabes que no vas a ganar Y con quedar quinto también Madre mía, qué tanpero que soy La robas Dios, qué rae mancazo Buah, qué tiracola he pegado, chaval Estoy segundo empatado Estoy empatado Estoy empatado Voy empatado con los tres primeros Dios Maletita sea Demasiada tensión Para mi body Vale Joder No, no, no Ah, qué mal lo he hecho ahí Debería haberme ido Mata a uno saltando por el morito Venga, es que me dan en la cabeza siempre Los tres primeros estamos empatados, tío Espíale el truco, eh Al principio el juego es muy frustrante Es un juego muy jodido Esto de no tener mirilla A mí no me conven Sobre todo Siendo como nosotros que venimos de counter y tal O sea, de Call of Duty Vale, mata a uno, me da igual, tío O sea, me da igual Sufiarme por matar a uno No Me sale War ¿Por qué me matas? Vamos La acusa de por qué me matan es porque soy de God Ya está Voy primero, voy primero Qué campero El cabrón Venga, venga No le he metido tres escopetas Joder Se paga los tres No se puede morir Ay 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 Ya cerca Venga, va uno con el otro No Qué pena ¿Te puedes morir? No, no se puede morir No, y me lo roban O sea, son normal, Pau, hasta O sea, mate Pero en última pistola, antes del cuchillo No, hay uno con el cuchillo Hay uno que ya No, no me lo puedo creer que me vaya a matar el que va con Uf, casi me mata el que va con el cuchillo, tío Por Dios, que no mate Que me falta matar a uno más para tener cuchillo Uf, vale, me han vuelto a matar al del cuchillo Hacerle focus al tío que vaya con cuchillo No, 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 no Hay dos con cuchillo ya Vamos, vamos, que estoy en su respaldo Vamos, que pena, niña Ah, que pena Bueno, tercero, nada mal Madre mía, que tensión, chaval Me queda útil Ángel se está descargando El counter Tirar para atrás Tirar para atrás, salir al menú ¿Qué viene Dani ahora? Me mola aquí Ángel dice que le ha costado 10 O sea, que la oferta debe haber acabado O sea, que ya me jodería haber sido Ángel Porque esta tarde lo habéis comprado vosotros por 5 Yo me lo compré ayer Ahora creo la partida, un segundo Vale, hoy no Voy a buscar partida Voy a jugar con amigos Bueno, gracias a todos los que estáis por el directo 5 personas, yo digo 5 ahora creo Se está entrando, saliendo Ángel, ¿tú? Te meto yo ahora No, pero había 4 o 5 personas que no conozco Y la mayoría de visitas Es luego cuando se resuelve El de esta tarde va por casi 100 visitas Bueno, vamos a que un pony A ver, cuando quieres invitar Venga, Dani ese es un gris mío Dani, sí A ver Estamos todos, ¿no? Métela Dani a Skype Listo 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 Aquí también Molina Comis Ah Ah Vamos a darle en modo casual Y vamos a jugar estos mapas Casual Casual Por cierto, si alguien se quiere unir de alguien que esté eh alguien que esté por el stream o algo, pues puedo unirse porque creo que está pública la pantalla o sea, la pantalla Tienen agregado poder unirse Buenas Guido Medina Si por eso, si me agregáis a Steam, el que sea os iré aceptando Durante los directos voy a aceptar a que me mande invitación Si no es directo, ¿no? Si es directo, no sé si es rabia en directo Si estoy en directo, pues doy por hecho Pero que va la gente, eh La de hacer cuentas y no intentar hacer tradeos, eh, después poner más tochas cuando le tocen Espérate de timar Bien, bien, ¿es una o no? Eh, un segundito, eh Pues a lo mejor no tengo ningún segundito Pues compañero Tengo una vida atareada Pues sí Tengo que dormir, dormir y dormir Qué tonto que sea ángel Tengo que ir al baño a hacer popó Qué dice el ángel, este Eso es un pesar Eh, bueno Os voy a darle Modo casual Ah, mira, dicen Pues Iván y Guido si queréis uniros a la partida estáis a tiempo Simplemente tenéis que mandar mi invitación de Steam y os podéis unir perfectamente Que se llaman, ¿no? Sí, dos suscriptores Toma Pues dile que me arreglen a Skype A mí no Todos en Skype igual va a ser un poco Somos cuatro ya Y ahora vendrá ángel a lo mejor Ah, pues nada Si me cae De momento Que se unan a la partida Si quieren Ahí hay uno Madre mía La monaca, chaval Ahí se controla Es el rango que hay Encima mía Tienes que conocer a tus suscriptores en persona No seas como vivir, eh Todo huele Eh, Guido Si te das prisa te esperamos Si no Le damos pa'lante Si no Le damos pa'lante Pero podemos estar seis Ah, podemos estar hasta diez No me da eso Vale, ya Vale, pues nada Le voy a dar ya Porque Que coño rainbow das, tío Dani Pues no sabe inglés No sabe No sabe Ya Ya Te das poco y tengo un seis Si caí de la pausa Fuck Toma la tiempo aquí No, no ve que suspendía con un uno y medio O un dos O sea, me da igual Da igual Primero bachilleros cuando era inglés, tío Eh, que raro Ha salido dos Dos Suspendí inglés por no hacer los trabajos Que conste Pero son paradas Por reírme de la profesora Y por albert Tú eres un malote, tío Eres un malote ¿Eh? ¿Eh? Meteos a... No, no va a dejar a todos juntos seguramente ¿Todo quiere escuchar a esta puta? Meteos antiterrestres Meteos antiterrestres Ra Pa, pa Pa, pa Pa, pa Ja, sí que me ha dejado Bueno, yo es que madre Pero si he quedado en mi ordenador A lo mejor no, eh No hay hueco Eh, pues yo no puedo Me voy todo solo Yo no... Vas conmigo En la siguiente partida nos metemos rápido todos EISU 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 Espera ¿Por qué tengo un fraco? ¿Aquí si me matan ya no reaparezco? Eh, no Es el calentamiento Ah, esto es lo de que... ¿Apostos con visualidad? Yo voy con el suscriptor Y con... Geada y vosotros dos ver juntos ¿Dónde se ve el dinero que tengo? Ah, vale, tengo Debajo del minimapa Ahora hay que empezar con visualidad ¿Qué toca? Con el feeder Ahora mismo... Nosotros... Nosotros defendemos A y B hay que defenderlo Llevan una bomba para plantarlo En modo... De counter de... Old... Old school ¿Hay fuego a enemigo? ¿Ami amigo? Eh, no, aquí no Todo lo tengo compartido con mi hermano Eh, bueno, no pasa nada porque me agregues a Steam Guido Solo te voy a hackear la cuenta ¡Ja! ¡Ja, ja! Es resisto porque te hace que eres 50 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué ha sido super que es verdad, ja, 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 ja! Toma! ¡He matado a uno, chaval! Puto amo Ya está clearly Me mataba a sus recuerdos ¡Jeieie! Me puto amo ¡Hammerado! ¡Se重要 de la ronda! ¡Made mia! ¡Me imbroque! Es que mi equipo estoy yo, ¿sabes? Eso el resto. Yo aquí estoy. Dani, me has visto que casi gano la carrera de armamento. Casi, casi. ¿Esto es calentamiento o...? No, esto es ya la... Ya estamos jugando. Ya estamos jugando. Ya estamos jugando. Estaban dando armas aquí tranquilitos estas. ¡Que tengo yo la bomba! Si algo no quieres llevarlo, puedes soltar las cosas con la G. ¿Con la G? Sí. Pero ahora no lo sueltes. O tirárselo a un compañero para que lo coja automáticamente. ¿Qué está tu amigo? Pues yo con la bomba, tío. Oye, me estás vaciando. La puta. Uy, Dani, ¿qué ha pasado? No. Buenas, Jonhan. O como se pronuncie en tu nombre. Encuentra en Colocom. Es más weird everything. ¿Dónde en Colocom? ¿Eh? Una. ¿Esa era? ¿Me han hecho bodyblock? No, no, tío, me han matado Me han hecho bodyblock ¿Qué es esto, tío? Un segundito Joder Adiós Vale ¿Qué es esto, tío? Bueno, se me ha abierto mierda en el PC por todos lados ¿Por qué yo? Porque no puedo coger casco y chaleco de cerrar ¿Hola? ¿Hola? ¿Bobby? ¡Bobby! Estamos jugando al modo casual, así es Vale, ya estoy, coño Se me había petado esto De una forma bastante curiosa Joder, loco Celo tres que voy, macho Tito 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 ¿Estás compañero? Vale A ver Os recuerdo Que somos bastante Menos Dani Somos bastante manquetes Pero hacemos lo que se puede A que sí Toma ¡Ah, no hay tanto blanco! ¡A la reparte! Yo toco ganar, tío, sois penosos Eh, cero tres que voy, ¿sabes? Marcando tendencia ¿De dinero esto se me acumula o algo o no? Eh, sí, claro Si tú no gastas un dinero Te me gano Es para recibir Me refiero La partida Esa No, entre partidas, no No, eso es lo que Estoy jugando con el culo esta Y además estoy extraído porque no sé qué le ha pasado a mi PC Ya, cosas Lo típico, ¿no? ¿Qué dice uno cuando no sabe jugar? Sí Coño, ¿he matado a uno? ¿En serio? No me he dado cuenta ¿Qué está pasando? Lo mata otra vez del humo disparando a voleo Pues, qué guays Ay, puta, qué imbécil soy Me lo metí sin querer Es tan divertido cuando te matan al principio Toma, una sustancia por ahí Ay, puta, qué susto Buena Dani Me he cagado Venga No, no, no Ahí sí Ahí está Ahí uno en B, Dani No sé si lo sabéis, pero Dani no está en Skype Ah, ¿no? ¿Por qué se ha ido? No, que se le ha subido el ping Es que antes esta tarde del streaming lo hemos hecho con el TS Y ahí le digo bien Luego descargarlo luego porque tenemos un servidor gratis para poder hablar Ya, sí, lo he chocado todo Que no quiere ir con la bomba, me cago en mi vida Vamos a dar un poquito de espectáculo AWP Empezabas con la bomba, me cago en la bomba, me cago en la bomba Cuando me cago en la bomba, me cago en la bomba Para que andré Una cosa, ¿por qué no puedo comprar el casco y el chaleco ese? Se te compra automáticamente, en este modo No es competitivo, así que te lo tienes que comprar Aquí es gratis Cuando funciona, a mí me mata Esta nena, está roto Madre mía Tricks up, motherfucker Ah, tío, yo este juego soy mi malo Tienes paciencia Tienes paciencia Uy, cago en la puta Tiene demasiada explosión, ¿no? El tío, no lo ves a tonero ahí Sí, es lo que dice el Shepard Hay que usar el TS Porque además, en este juego especialmente Te chupa bastante conexión ¿Cómo se tira las granadas? Pues comprando las Y las pones Que las son cuatro Y se te quita Hola, hola, hola Es que es ese gilipollas Voy a lo tontado Uy, a tontadísimo, tío Venga, a mí cuatro acaso ya No, 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 no Me mata, tío Es que me da una puta Creía que me había matado, tío Tío Dios Estoy manqueando mucho, tío Es palo Ya, pero Ahora le he cagado de una forma Bastante importante Tomas, este 투�ulo Y bueno, son las once y media casi. Supongo que el directo sea hasta las doce o cípico. Toma, me voy a ganar. Es así. Ah, venga, soltela. O sea, me pone que tengo 4000 de pasta y me intento comprar un arma que vale 1400 y no me deja. Sería la pasta del tío que estabas espectando. Ay, qué tonto soy. En serio, no sé qué me pasa, tío. Voy a ejercer por ahí porque no hago más que morir. Quiere Nd. Vamos a ver a Jorge. Estás en directo, Jorge, no te pongas nervioso. Va con la P90. P90, el arma... Ángel dice que en dos horas se descarga, así que... Vale, hasta mañana, Ángel. Va de streaming de 24 horas. Así, improvisado. Jorge, no capes, ¿no? Muy bien, ha escuchado ahora. Posición táctica. Va hasta la vida, ¿no? Bueno, puede que no. Venga, hasta luego, bueno. Toma, gana. No, no, no. No, llega, no llega, no llega nada, es activa. Pero bueno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se me mola, lo. ¡Cana, terrorista! ¡Cana, terrorista! ¡Cana, terrorista! He matado a esos hitos una vez Y hasta ahí me he quedado 4-7 Pues señor Sepad Para un futuro si quieres de streaming De counter y eso Si te pido conectado pues te invitaré a jugar y tal Y ya Hablaremos mejor por TS y eso Mi mamá decía que no hablara con desconocidos Y ahora está muerta Joder Me da miedo salir ahí Porque sé que va a ver El aquelarre ahí dentro ¿Qué pasa, Mari? Estoy campeando fecha La mía mía como una moto ahí Me hace gracia porque luego pasamos por tu casa Y un par de minutos después pasamos por la mía No, tío, me han pillado ¿Habéis ganado, eh? Eh, no Vamos a ponerle la cámara A comander, ahí está, comander Y que no campeas, eh Coño, me ha quedado todo No sé si es que táctica lo llevaba a lo que estás en mi casa Es counter, tío Eh, spawn Vaya, nero ¿Qué hizo esto? Pues, le escucho muy flojo Ahora le subiré el volumen ¿Eso era Dani? No Era el suscriptor Están en la raga He ido al lado, va a ser silla, ¿eh, va? ¿Eso cuántas es? ¿A cuántas es? 15 Mejor de 15 ¡Dios! ¿Qué más? ¿Qué hace el vehículo que yo aquí, así, mantén a la ronda? No hay con la arma de nuevo, ¿eh? Bueno, vamos a generar Que tengo yo la bomba, me cago en mi vida Voy a subirle el volumen a esto Esto no es normal Eh, separe, no sé Te subí un poco el volumen Bueno, me subí un poco el volumen al fuego Porque te he echado a flujo Voy a repetir táctica Que parece que me ha salido bien Así que a campear Campe ahí Commander, mira en medio Mira en medio Mira en medio Mira en medio Voy Mierda, me ha matado en medio Toma, flas en toda la cara de mi compañero A camino yo solo ¿Qué, flas? Sí ¿Sí? Yo hay tres en medio Bueno, no, tres no Cincuenta Para la próxima partida Los que no estáis con nosotros en Skype Intentar entrar a la fuerza antiterrorista Bueno, Gorgex Eh, no para de moverse Va a quemar Mira, quema todo para el chaval De gracia Mira, se agacha y se levanta para que parezca que está haciendo algo Cuando en realidad no tiene ni idea de lo que hace Comander, aprietas el tabulador Eh, te sale el mapa Para ver las posiciones que nadie está cubriendo del equipo Me lo he aprientado, ¿qué? Ya... Nen Miexica ¿Cómo se ha presenciado a la gente? Me caen mal Pues no lo sé Yo que los escucho más bien flojo Te calles, negro Ah, Jorge, que va a uno Eh, a las esquinas, ahora Jorge, sube, Jorge Hola Un poco más Un poco más Noop noventa Que te has pasado un problema Cúperte a tu Que es muy envidioso Hola, porque no me la puedo comprar Pues si, ya la tiene, Capuy Ya la tienes para agarrar ¿Pero qué me ha dicho eso? Eh, no sé Y ahora no lo escuchamos Hay chat de equipo Y cuando mueres chat de gente muerta Voy a medio porque no lo está cubriendo nadie Vale, hay alguien en medio, creo Gente en medio Esta que se levanta Toma 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 ¿Qué malo de tan kill? ¿El reduce este? Bueno, muy buena. Voy a tirarlo a U. Tengo un corte en malo todo. ¡Jajaja! ¡Esta que susto! Llamar a Víctor ahora cuando podáis. Su bomba está dentro de B, o sea, en el edificio. ¿En serio? Vamos a ir ahí. ¡Jajaja! ¡Qué malo! ¡Habito es malo! Y es que este modo, siendo tan malo, lo estresa. Como te matas tanto, te aburre ese modo que... ...te compras un poco. Que simula mucho la tensión de cuando te quedas tú solo. Así no, así no voy a aprender. Se ha aprendido mucho. Viendo jugar también. Nada más que las rondas son muy cortas. ¡Niñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Ahora, cuando acabe... Bueno, te puedes unir a nosotros, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, me voy a unir a ti directamente. ¡Pam! ¡Papapapam! ¡Papapapam! ¿Qué es lo que hago? Se me escucha bien, porque yo no trabajo. Sí, sí, perfecto. Me he escuchado una puta mía. Que te caes la puta boca, te pregunto a ti. Vaya mierda. Eh, no, la partida está llena de cosas. Vale, pues... Cuando acabe esta, ahora... Tiramos para atrás y eso... Montamos un grupo de... ...de enojo. Eh, mierda, yo no quería venir para acá. Eh, to be only. Estás espectado. To be only, please. To be only, tío. To be only. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de to be only? En mía, no se puede permitir. Vamos a B. Bueno, ¿cuánto vais? 7-5 ganando nosotros. Que estamos divididos. Adri Geo. Cojones. ¿Todavía jugabas antes al counter, Adri? No. En B. O sea, este tío... Lo mata a través de paredes... ...pero yo dejo el pecho y no mato. No mato. Ya, es super fácil este juego de mierda. Madre mía el cepa, ¿sabes? Madre mía el cepa, ¿sabes? ¿Qué es esto? Un momento. Bueno, Jorge, chaval. Como planta la bomba. Se nota. Daño de experiencia en el ejército. Cuidado, loco. Está buscando a la Hexbar. Pero si Jorge está en una esquina, con el campero. No, no, no. De mí a éste mía es un campeão. Venga. Acá estábamos. Acá estábamos. Acá estábamos. Acá estábamos. ¿Estás subiendo en esa escaleta, Jorge? Sin botiga, ¿no? Jorge se llama Gorge, ¿no? Sí, Gorge. No, lo puedo... Esto va con retrasos. Gorge está muerto. No, va con retrasos, entonces. Qué bueno que la fuente está despertando, sí. No. Están comiendo los mosquitos, te lo juro. Dios el Cris, que guapa chaval, la col que me lleva Toma, logro para mí Está muerta, ¿no? Pobre Danity No, tío, pero dice que no se puede meter en Skype porque le da la Bioneta 9, me lleva el pago Tenéis un chino entre vosotros Me mata a mí en la cabeza, un chino en tu vida La cuchilla de mierda me lleva, hay un pago que lleva a un cuchillo que está guapísimo No encuentro Bombi, bombi Bombi, bombi Vamos a ver, voy a A los carapollos A los carapollos Bien Me ha picado un ojito que esto podría ser la araña chido, el manto Cuchillo Loool Puto chino, chaval Eh, separ, vamos a tirar para atrás, ya no nos volvemos a meter Ah, el separ de esa me gusta ¿No? Suscriptor Bueno, amigo Tampoco que me voy a pasar Tampoco hay que pasar Tampoco hay que pasar Que carajo Tiene pinta mal, ¿no? Ya, a mí se me está petando Yo que se iba a preguntarle que no se estará escuchando ahora ¿Me estás escuchando? no sí y lo que vamos a y adri y adrión no sabemos mi amor la palabra hoy como el rato de la meta Uff, a ver si me tocó una caja gente, la abrimos aquí. El directo para todo. José me ha pasado el directo y lo grabo y os lo muestro. Yo veo, mañana si hago directo seguramente habrá alguna caja que tengo. No se puede iniciar el matchmaking porque tienes demasiado. Ah vale, creo que hay como demasiada janta. No, no. Juego de otro modo, ¿no? Que modo, capullo. No se pueden seguir, no lo sabía. Jorrecillo. ¿Y por qué estamos 6? Porque he entrado yo. Podemos estar 6 en la sala pero no podemos jugar de ningún modo. Eh, que no, coño. Pues nada de juego, en el caso de Duty esto no pasaba. Bueno, pues sepa, nos vemos en otro directo. O dile que según a ti. Aquí, ¿pa' qué? Yo estoy en la partida. Sí, tú sí, Adri, tú tranquilo. Tú, eh. A mí me salen. A mí me salen, a mí me ha petado un huevo tú. Madre mía, a través de este mapa. Se te ha petado un huevo, tío. Se te ha petado un huevo. No sé, sale el líquido, ¿no? Pero aquí estás, ¿o dónde? Eh, vamos terrestres. Que no hemos jugado hoy todavía. A ver si puedo tirar terrestres, que es una buena. Que podáis, al menos. Yo creo que no, porque a velocidad, como mi PC, se ha avisado para la partida. Sí, creo que. De momento, hay algún bot todavía. O sea, que estamos todos esta noche. Bueno, arranquete ti en el lolete, ¿o qué? Sí, eh. Yo, sobre todo, en el lol. Pinto mucho ahora. ¿Pero por qué te lo has dejado? Porque tengo 10.000 juegos que me gustan mucho más que el lol. ¿En serio es la clave? Que va. Estoy aburrido ya de tantos años. Toma, ahí mata a alguien. Te voy a matar al Dani. Te voy a pringar al Dani, tío. Voy a poner el sniper de mierda. A ver si me ha tocado uno. Pero nadie tiene TDS de aquí, en serio. Esto no es tan fácil como que se lo descarguen. No lo has instalado. Te tarda nada. Y yo ahora mismo, en el clan, no tengo permiso. Pero cuando se haya miembro del pleno derecho, me darán permiso del TDS y crearé un canal para nosotros. Podemos crear. Si, me deja. Le doy permiso para ese poder crear. No mueras, no mueras, no mueras. Madre mía, el de las cegadoras, colega. En la primera ronda, cegadoras ya, que asco. Opa. Ese es el Dani fijo, chaval. El puto cerdo del Dani. Tengo un miedo, chaval, que se ha ido por aquí. Y ese es el portador de la joven. Es tonto, eh. Ay. Vamos pa' ver, vamos pa' ver. Tengo un reciclo, no. Ah, que brinca. Espera, espera, que se me apaga la tele, tío. Que pillada de ese hecho. Si, son unos campeos de mierda, sabes? Que pillada, tío. Toma esta la cara de guerra, tío. Saca ese lodo. Adri me pide que le de su rago. El otro Adri. Que? Perdón, perdón. No, 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 y la bomba cuando explota, hijo de puta El timing, el timing de la bomba, madre mía A ver cómo voy, 1-1, ¿eh? No le da tempo, 2 ¡Buena! Vamos todos en el mismo equipo No, va Dani en el otro No, Dani nunca nos, Dani no nos quiere, tío Fábricito, es que me da pena, porque como está solo Me da pena, pero no lo pensé, que le joda Ya ves Que le encoja la bomba, ¿no? Puta, tío, me pilla el fuego cruzado, tío El fuego cruzado El fuego cruzado Yo, 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 bomba Yo, bomba, bomba A poner bomba, amigo No, no, no Hostia, tío, hay un pavo con la P90, el Odre, el Odre son ese Tanto camperos, tío, esta peña, ¿no? Míralo Falta el blanco, Jorge, la madre mía Pfff, o sea, y es que está matando gente que está parada con el sniper Madre mía, hay un pavo que va a tolagao, tío Madre mía, hay un pavo que va a tolagao, tío El Odre son ese, se está haciendo la partida, tío Me está motoando ¡Oba! Yo estoy aquí, tú me va a ir, ¿no? Ya te veo, ya Madre mía, el KPL, ¿eh? Con el franco creador Yo también me ha matado Puto gordo, tío Yo Vamos por esta rama, eh Madre mía, jorge, ¿cómo comen a vos, chaval? Me esquivo, toma Páchate Qué hostia No, creo que me... ¿Desactivan? Sí, sí que desactivan Pfff, pfff No me ayudáis No, puto asco Tengo la bomba ¿Tenéis la bomba? ¿Cómo la lanzo? Yo no la quiero Con la G Con la G ¿La quieres tomar? A ti Vamos para la derecha 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 Que si no, por larga, a la derecha, no pueden hacer polvo Víctor, estamos eso, estamos mal, pa Vamos un poco tarde aquí, pero... Intentar correr y posicionarnos aquí dentro Ah, ¿no quieres ir a B o A? B ¡Hola, Germán! Dios, hay mucha gente Yo tengo humo Tira humo en el pasillo ¡Nooo! ¡Pfff! ¡Jajaja! 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 ¡Estoy muerto! Vamos en medio, vamos en medio En medio, viven gente Hay un pavo en B, eh, campeando Ya, mira, nos están campeando B, vamos, es que... Empezó a hacer ahí fuego de contra... ¡Ay! Nada, tío, me ha matado Estoy todo muerto, lo que... Madre mía La campeadita se ha comido, ¿sabes? Que alguien avance por medio ¿Tenemos a los JT? No, que están en B, están en B Vamos en medio, vamos por medio ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! No nos han cazado Que no estaba... Creía que había alguien ahí cubriendo Buenas noches, Adrián Que tengas dulces sueños Dulces sueños, felicidad Eh, nos han metido una patiza interesante ahora mismo No sé si... No sé por qué A lo mejor es porque no sabemos jugado ninguno nosotros, ¿sabes? Me voy a poner la P90 Y se van a cagar Me cago en la puta, tío ¿Qué ha pasado? No me he dicho en medio Me he visto morir En medio hay dos tíos Cubriendo O sea, no, no He pirado... No sé quién está en medio, pero he pirado de en medio Y ahora mismo... ¡Madre mía, la calle aquí, chaval! El be happy este lobo Puto friki No, 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 tío Es que van enteros en loco Muy bien, ellos Pero escúchame, ¿qué? ¿Estas gentes son topros o qué? Me he cao en la puta Estamos con un... Lo que dicen en nuestro coquilla, chaval Quedan dos Y ellos quedan... Ocho por lo menos, tío Ellos quedan todos Nosotros son los que nos quedan dos, ¿sabes? No, nosotros somos Uno Uno Que puto... Que puta pena, la hostia Como viene allá, que se hace la partida El VB Ricas S está mal Tiene que estar hasta la pena nosotros, ¿sabes? Porque esto... ¿Qué te han hecho? Morí pa'o Morí pa'o ¿Caicha? Morí pa'o No lo entendía, pero me ha hecho gracia Por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos Vamos, por... Voy pa'o Yo voy, yo voy pa'o No, o sea, tenemos que repartirnos, pero... No, todos agundan, y hacemos un bug aquí Ahora todos agundan, en plan piña ¡Humo! El de la bomba en el centro y todos corriendo ¡Déjate! Vosotros sigáis de la bomba, tío El de la bomba es la clave, ¿vale? Viene gente Escuchame, loco Putos sniper de mierda, tío Estoy encerrado con fuego Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo con pringao ¡Hostias! Tengo calor, tío Y me quemo, ¿sabes? ¡Madre mía, madre mía! El campero, campero, campero Ahí arriba Quiero superior izquierda Me cago en la puta No viene por detrás ¡Y por delante! ¡Madre mía! Me mata ninguno, tío Vale En buen momento, chicos Vas a amar, eh Tengo un pringao Los snipers me llevo a todo Bueno, es que aún no Me parece que no, no le va a venir Escuchame, loco Que... ¡Madre mía! Vamos a... Nos están fulminando en battle Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a ir, que nos fulminen ahí, tío Se lo pone a matar en todos, ¿no? Pero... ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir? Cuéntanos Cuéntanos tu problema, ¿sabes? Vamos a hacer magic, tío Recoger la bomba, tío Que alguien puede coger la bomba ¿Habéis tirado la bomba en serio en suelo, tío? ¿Para dónde me ha viciado? ¿Agua o qué? ¿Para dónde me ha viciado? ¿Agua o qué? Yo estoy... Ah... Nada, nada, pero... ¿De nada? Yo estoy a... Al mes, ¿verdad? Mierda, 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 mierda Me muero, me muero Madre, mira, me agarro a uno ¡Me agarro a uno! ¡Me agarro al Dani, me agarro al Dani! ¡Bum! ¡Vaya, pate! ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Qué ha... ¡Qué ha... La dice que trae esto! Lo que me falta era ya por... ¡Pues p***, mate! He tirado la tardidad ahora de nosotros ¡Pues p***, mate! ¡Pues p***, mate! ¡Pues p***, mate! ¡Pues p***, mate! Yo lo veo... ...bastante claro ¿No está un buen bolinense? ¡Pues p***, chaval! El Víctor se ha quedado haciendo Matrix ahí en el AI ¿Pues p***, ¿Pues p***, mate? Pero a mí es verdad que me había dado así como un poco lager Sois cuatro matadores ¿Lo perdáis? Lo perdáis del equipo ¿Dónde están? Jajajaja 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 ¿Cómo se pone la bomba? La bomba de ella, eh La bomba de ella, eh Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Jajajajajaja 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 Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja sí, sí, sí ¡Puto amo, gente! ¡Puto amo! Me lo ha marcado He dejado yo a 22 de vida, no me jodas Que te cae en la puta boca, ¿quién ha puesto la bomba? Pero eso es mierda, ha hecho de todo A ver de todo, otra vez Que te lo digas Jorge cuando me he marcado ahí el Matrix O sea, el Jorge del Jose, ¿no? Yo me he parado Yo me he parado Dios, que llevo yo la bomba a mí No, 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 no ¿Qué hago yo con una bomba? ¿Qué hago yo con una bomba? Ay, me había puesto un pringao aquí, tío Siempre muero un pringao, ¿eh? De verdad ¿Cómo sé cuando hago el daño? Están por ahí yendo hacia nuestro repado No se da que atacar B a saco Vamos a movernos, ¿sabes? Llevar cuidado que hay gente en B también, ¿sabes? Uhhh, a echaros camperos, loco Están todos en B, o sea, todos Atrás de las cajitas, ¿sabes? Cuidado por detrás, lo que estáis en B ¡Madre mía, el Dani, qué cerdo, loco! Cuidado por el pasivo B, ¿eh? Vale Venga, chaval, culo de una manera, chaval Sí Ah, vale, muchas gracias, José ¡Hombre! Cuidado por el pasivo B, eh Ahí yo te digo, mira El Dani está apuntando por el pasivo B ¡Qué guarro, Dani! ¡Ay, ay, ay! ¿Lo has visto, chaval? Vente por ahí, hijo Vamos por medio, vamos por medio ¡Qué puto cerdo, loco! O sea, no vayáis a B, eh No vayáis por el pasillo B, que está apuntando todo para todos Ahí, 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 ahí No me ha dado y miradlo Vente, vente, vente Vente, vente Daniel, puto cerdo Y era por aquí, no, creo, no se cuida Le mando un privado, le pongo, eres un cerdo Cuida, 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 cuida No sé quién es ese, pero, madre mía ¿Qué tiramos, qué hago, José? ¿Dónde mató al puto Dani? ¡Dosotras! Pero me salió a puto para la vía menos ¡Dosotras! 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 Jorge, que estás usando o el walkthrough, puto Jorge, que tienes otro detrás, eh Yo os os aviso ¿Dosotras? ¡Nosotras! Vamos, Jorge está roto, Jorge Te quedan dos veinticinco segundos para matar a tiki Detrás de la puerta hay otro Jorge te vas otro, te vas otro otra vez porque en los campes los dos en vez y las de algunos vamos a petar en el plantar por qué no me campeando por qué porque ya está salvo a la salida para mí hasta el día de hoy el pp los dos años el pp sin agregados me ha cojo un franco en mi momento el pp cuando vamos a ver No, a ver, no, yo he pasado, o sea, a ser tal mi edad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y entramos, ¿se ha pasado? Madre mía, tío, pero escúchame. Tío, he venido yo solo. ¿Dónde estás tratando? A mí se me ha venido. A un tío, el David Cress, ese de... ¡Madre mía, chaval! Ahí sí, sí, estoy chaval. ¿Quién? David Cress, tío, o sea, por favor, si hay alguien espectando, miradlo, tío. Sí. Ahora disimula el jode puta, chaval. Ahí lo va a joder. Ahí hay alguien, seguro. Mítete. Tenéis a uno detrás de la puerta. Mira el David Cress, mira el David Cress, chaval. Venga, tío, esa... Toma. ¿Pero ese pago, tío? ¿Es lo que pasa? ¿Los pago en el 24 y en el 24, en el 24, en el 24, en el 24, en el 24. Es la bomba. La bomba está, a la suelta, a ver. La llevaba yo. José, te hace el aparato de panma. Ya te caes, tío. ¿Para? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¡Dios! Ah, no. No, no... Sí, ay. Sí, no. ¿Es lo que pasa? Madre mía, que malizas Madre mía Estamos fallando Osea, pero... Si me gana una por primera Vamos, a parar, a parar Juego Juego Mira, deja ya ver que juego decir ¿Dónde cae las tiratas? Ha rebotado, tío Era Alessandro, ese se me come los huevos, tío Esto malojo, señor Se va con la puta autonube, esa Eso es lo más fácil del mundo Te la coge tú y ya quedamos perdiendo el salto Tío, es que no te doy dinero Tío, venga, venga Que asco de puertas, hay media abierta Me cago No te lo digas, te lo hago No te lo digas Se lo ha comido una patata loca Tío, nada de los tengo enemigos, amigos Te has tomado, tío Te has tomado Te has tomado Pero, 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 ¿habéis visto el trago que le he pegado al dami, chaval? La verdad es que no Joder, tío, para uno que hago bien, loco De verdad Es que ya no podemos perder más, eh? Vale Puto Mario, tío Dice, oye, ¿cómo se llamaba el juego? Jajaja 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 El Mario es un fútbol, a ver Jajaja Madre mía con las cegadoras, tío Que hostia tiene el que las está lanzando, de verdad Jajaja Jajaja Tío, yo he decidido que me voy a quedar en el spawn, tío Necesito horror dinero Jajaja 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 Que hoy 3-9, tío ¿Por qué hacen ahí eso, tío? Pero yo creo que el barricas ese, entra vía en un modo rager No, no he disparado Madre mía, ha tirado con el desastre Venga, chavales, que vamos casi a empatear 5-5, ¿veis? empatear Madre mía, tío, ha echado el campero, luego O sea, ¿cuánto tiempo llevas apuntando ahí? Joder, lo que hay ahí Santo campero, esto Madre mía, no hay que bajar No, tío Venga Tengo ganar Va ganando la bomba Madre mía Madre mía Madre mía No, valga Imaginais que me cojo el franco Y empieza a reventar Yo lo venga, no Madre mía 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 En el pasillo B se ha movido Achar la cama guapa me lleva el pavo Pero como lo hace la gente para apuntar tan bien A ver no le sale Lo tienes al lado Puto noob Que acaba de pasar porque no le ha matado Ah no, se la ha liado Vamos a ver Madre mia, hemos ganado loco Como lo hemos hecho Que no perdemos Ya se Hay que ganar sin conseguida Hay que ganar sin conseguida Hay que ganar una bomba No me la pases amigo Uy que ha tirado el arma Me han tirado la bomba Que jodas Me han tirado la bomba Si le llevas la bomba Si le llevas la bomba Puedes hacer a la hackpa Si me ha explotado en el final ¿La puedo apuntar en el final? ¿La puedo apuntar en el final? Si en agua en el final Joder Adri, ¿te has visto eso? Si ¿Por qué me has dado? No se, ¿y tu? Ya ha avanzado nuestro compi Es que no me jodas Es que avanzas por un lado Y te puetan al culo por el otro 3-11 Es que me cago en la puta Una de mis peores partidas de counter Y como no Entiendo Madre mía Es que el Bihapi me mata de una bala colega Pero ese pavo Madre mía Increible Si te mete mochazo Te mata de una bala Son menos ahora mismo Están en B Son mejores Si Uno en medio Somos cuatro para uno, ¿eh? Este tío se está cagando ¿Es el pavo? ¿Me cago en? Lo tenéis ahí Lo tenéis ahí Es el Dani, ¿eh? El que está vivo Que no lo estaba viendo Ah, no, ahí Mata Normal ¿Dónde está, Jose? Escondido en una caja Donde ha matado Está ahí al lado En una caja metida Cuidado, cuidado, cuidado Te ha visto Madre mía Mátalo, Jorge Mátalo Pues si no le da ni una bala, ¿qué pasó? Eh... Te he dicho que te he bebido No Joder O sea, no está dando las balas No No sé, Rafa Yo al verano estará, viéndole No le veo que la dé O sea, que será porque va mal dagueado que la hostia Porque Jorge no le ha dado ni una bala a Dani Sí, pero yo pensaba que te juro, yo ni eso lo estaba dando No, fuera que estos tíos son muy buenos para nosotros Díselo No sé si se vea alguien No, no sé si se vea alguien No sé si se vea alguien No sé si se vea alguien Sí, se lo dicen Por quien sigue adentro, por yo salir Bueno, se lo digo por este Espera Que se vea alguien Que se vea alguien Se vea alguien no me gustó que estábamos acompañado me invito a hola Error, error de donde sea sesión ¿Cuánto fue? Me invito a otra vez Yo tampoco había entrado El de anima ha dicho algo XD XD Jajaja Vamos a jugar los mapas nuevos Yo estaba jugando Lo mismo Ah, esto es lo de antes, ¿no? Lo mismo Bueno, ahora es el modo casual Pero es el de los rehenes Sí, lo que hemos jugado antes nosotros Eh, ¿dónde aún metemos? Antiterrorista ¿Anti? Bueno, yo prefiero a la anti ¿Qué que hacer? Siendo antiterrorista, coger a los rehenes Uy, mierda, me he metido a terrorista ¿Dónde nos metemos? ¿A anti, no? ¿O terror? Yo estoy en terrorista también Muy bien Ya me cuando se me ha cargado, ¿sabéis? Eh, yo me he metido en terrorista Jorge se me ha metido en terrorista Vamos perdiendo Pero bueno ¿Ya vas perdiendo? Está empezada la partida Bueno, pero ya nos quedamos aquí Y vamos pariendo por dos rondas Eh, buenas Santiago, bienvenido al canal ¡Postería joder! Todavía no romper de spoilers Ostia... A tonない spam a maco, que acaban de hacer en el chat del... del Directo, chaval Que pari k Clardan de que hacer un control-C control-v, más rico del sorteo No te voy a banear, porque tener los huevos de hacer eso en un stream tan pequeño en el que la persona que está haciendo el stream lee todos los mensajes, eso es tener cojones, compañero. Así que no te voy a banear. Te lo mereces, te lo has borrado. Te lo has ganado, tío. Es que te lo has ganado. De hecho, luego voy a entrar a tu puto sorteo, te voy a promover. ¡Que guarro! Puto doctor Gutenberg este. A comer mantequilla, gilipollas. Dios. ¿Pero entonces hemos girado por los rehenes? Oye, porque hay un pago que tiene la cosa en rojo, tío. Los terroristas tienen que defender a los rehenes. ¿Porque hay un pago que tiene el nombre en rojo, tío? Eso es absurdo. ¿Cómo los terroristas van a tener que...? Ah, bueno, maldito. No, la policía hace rehenes. Claro. Terroristas, os vais de aquí, empezamos a matar civiles. ¿Porque hay un pago que tiene el nombre en rojo, tío? No lo entiendo. Se nos puede modificar el HUD y cambiar los colores y eso. Ah, que guapo. Nosotros somos la cinta, no tenemos. Nosotros que vamos a traer. Si no es ammonio, padre. Este mapa, por cierto, es el que peor se me da de estos nuevos. Así que se manquedon del anterior, preparados para ver el espectáculo de esta. Yo es que como soy un puto buen entre los lados, ¿sabes? Yo he llevado un día que más o menos me estaban saliendo partillas decentes. Pero la anterior ha sido un puto desastre. Puto que susto. No. Madre mía, ¿dónde está campeando ese hombre, chaval? Me ha dejado dos de vida el pago. Ha echado el cerdaco. Aquí la gente como que tiene muchos reflejos, ¿no? Me han dicho. Si quiero matar al Renke. Por el circuito de Monmelo. Hay un pago en nuestra base, por cierto. Si, si. Lo he matado. Toma por cubo. No me caiga bien, tío. Punto. ¿Cuántos quedan de ellos? Dos. ¿O me dejáis a mi solo monstruo? Dos. Estoy muy nervioso, tío. Lo han rescatado. Lo han rescatado. Yo tengo un logro. Y me mata el otro. Cago en la puta. Avisible. Si he rescatado a un rehen, los que estéis con los rehenes. Porque yo, la verdad, que no me da fijo. Bisón. Mal ataf. Mal ataf. Mal ataf. Mal ataf, amigo. Mal ataf. ¿Dónde está Mario? Eh, eh. ¿Dónde está Mario? Están en tus compañeros, me dices. Vamos a cagar a mi. Ese tío, chaval. Ese tío, chaval. Ese tío. Ese tío. Por favor. Pero madre mía. Y el Puscuta este, chaval. Puscuta. 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 Vamos a ver como un pringado, tío. Es que aquí la gente va con miras que yo no tengo, tío. Me da mucha rabia. Que me quede paraleléxico cuando me he jugado. Igual, si te meten un tiro, lo mismo. Echar a correr. Vale, están en medio, en medio. Hay dos al medio. Que realizan los tiros, tío. Super absurdo. Esto en cal no ha pasado, tío. Claro que no. Que cal es mucho mejor, tío. Más sencillo, tío. Qué asco, tío. Es que aquí la gente no habla ni dice nada. Eh, ¿por qué Adrigio está en el otro equipo, tío? No te acabe a... Se está llamando un rey en gente. El Puscuta Octavian, tío. Pero madre mía, ¿ese hombre quién es? ¿Qué es? El mismo operador de la paliza. Esa es que dice, Cristina Reguida. Que más, tío. Eh, mira si a unos terroristas hay un clan. Que me cago en el puto plan. Sí, te toca a ti. Es tu momento de brillar, Galil. Yo diría que el clan ese es un poco malo, ¿no? Mientras más. Madre mía, menudo un montazo, tío. Odió este mapa mucho, tío. Es que me matan un golpe, tío. Es cosa absurda. Es que me matan un golpe, tío. Es cosa absurda. No, pero... ¿Y por qué quiero... No, no, no. Por detrás, tío. Madre mía. ¿Qué hacen para nuestro ASE? Tomando en la partida. Pero ¿por qué siempre nos trae el equipo malo, tío? Lo malo es donde vamos nosotros. Habíamos dicho antiterroristas. ¿Por qué se ha cambiado al último segundo? Puto jose, tío. Puto jose, tío. Nos deportamos ahora, eh. Qué polla, tío. Si es que no tengo para nada, tío. Estoy con un rifle. No, perdón. Lo atascado, que así me matan. Es que es imposible jugar con esta gente, tío. Si es que me revientan. Tío, una 5 de vida, tío. Es que... Pero es que mira eso, tío. Es que no falla un tiro. Madre mía. Toma. Es que se lo había matado. No había motivo. Si queremos a Dani y nuestro equipo, y bueno. Ya, yo creo que es que... Dani... En el pasillo de derecha. Pero es que el Puscuta ese, tío. ¿Sabes? ¿Quién es ese hombre, el Puscuta? Cuando acabe esta partida cortamos el stream. Esto está dando demasiada pena. Da igual, gente. Tengo demasiado sueño. ¿Te vas a dormir? No lo sé. Se ha seguido jugando un rato, pero... No me apetece estar aquí ya pendiente del stream. Sorteo de 3 banners y 2 logos en mi canal. Participad. O sea, pero lo ha spameado aquí a full, eh. Sí, sí, sí. O sea, se ha venido muy arriba. Encima, no sé qué coño está spameando cuando está él solo viendo el directo. Es que ahora mismo hay tres personas, creo, viendo el directo. Es que ahora mismo hay tres personas, creo, viendo el directo. Pues somos tú y yo y yo. Yo no también, ¿sabes? Se me pone que hay una sola. 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 ¡Toma! Quiero crearme el roseo de mi vida. Que en verdad, no es que seamos malos. Es que la gente es muy buena. Claro. Mira eso, tío. Dos balas, tío. Dos balas. ¿Cómo coño ha muerto, tío? Si no sale con... Scar 20 Star Trek Cardiaco. Que le ha puesto su nombre y todo. Es el nombre de la skin. Joder. Sí, sí. Pero mira dónde está, ¿sabes? El pavo. O sea, es que se mueve. Puto campero, hijo de la gran puta. Trazado mental. No, joder. Se han matado a dos compañeros míos. Luda mía. Ya se ha jodido. En plan... Yo me voy de aquí. Voy a petar a Adri, tío. A ver si te encuentro. No, ahí está. Buenas, Max. Vamos a cerrar ya. Una pena, un Max, pero... No quería ser yo el que te lo dijese. ¿A Adri? Bienvenido sea. ¿Dónde está ese hombre, tío? ¿Quién es uno a la derecha? ¡Pum, pum, pum! ¡Madre mía, qué buena! Si no ha llegado a estar. Que sea uno de los nuestros vivos. No, 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 no. Joder, sí. Pero los nuestros no, chaval. Se han mostrado malos, tío. ¿Qué hay Osbus? Contra Javerter. Y Nutsnut. Y Javerc Zingren. Es uno para tres. Si se hacen uno para atrás, chaval. Vamos a uno para. Otra Starstras, tío. ¿Por qué dos monos no tienen Starstras? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé de qué han ganado, eh. Dame una caja. Me la merezco, jodea. Me cago, no apunta. Bueno, vamos para atrás. Que voy a cortar el streaming. Ya que seguimos. Hasta luego, gracias por venir a mi canal. Hasta luego, amigos de YouTube. Joder. Ahora vengo. Que voy a despedir el tema de este. Bueno. Pues nada, muchachos. Esto va a acabar ya aquí. Que estoy bastante cansado. Vamos hoy ya los streamings. A lo tonto llevamos. Tres horas y pico de streaming el día de hoy. Y la verdad que ya apetece descansar también. Bueno, Víctor. Bueno, pues lo ponen. Hay de sus vaqueros viendo la venta. Esto se acaba ya. Víctor. O no. No sé si este Víctor es mi Víctor o es otro Víctor. Bueno. En fin. Esto acaba ya aquí. Espero que os haya gustado. Se ha sido así. Darle like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Mañana seguramente. Vídeo de Star Citizen. O sea. De bandul. De oleadas bandul. Hasta luego.